Por favor, vamos a continuar con los sistemas o la estructura del sistema nervioso. Ya vimos la clase anterior, el sistema nervioso central que se componía, ¿por qué? Por el encéfalo y por la médula espinal. Dentro del encéfalo que está en el cerebro teníamos nosotros el cerebelo, la protuberancia, el bulborraquí, el mesencefalo y el cerebro. Hoy vamos nosotros a ver el sistema nervioso central periférico. Para esto vamos a ver un videito. Listo, listo. Mira, hemos visto las partes del sistema nervioso central, las funciones de cada uno. Hoy vamos a continuar con el sistema nervioso periférico. Por favor, saque su librito en la página 76. Vamos, página 76. Tenga su resaltador y vamos a comenzar a leer. Listo. Sebastián, ayúdeme por favor. El sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico, SNP, está formado por fibra nerviosa que se reanifican de la médula espinal y por secar, al organismo. El sistema nervioso periférico, SNP, está formado por el sistema nervioso periférico. O sea, gracias Sebastián. Dice, está formado, vamos a ir subrayando, está formado, mire lo que nos decía en el video, está formado por fibras nerviosas que se ramifican de la médula espinal y por los ganglios, que son pequeñas masas neuronales. Estas, se baja causteno, procesan la información nerviosa sensitiva que dan una respuesta refleja motora sin necesidad de ir al cerebro. Les salte, por favor. Dice que están formadas por fibras nerviosas que se ramifican de la médula espinal y por los ganglios, que son pequeñas masas neuronales que procesan la información. Vamos a dormir. ¿Se acuerda? En el sistema nervioso central, en el hipotálamo era el que nos ayudaba a desarrollar nuestros sentimientos. Ya, entonces aquí dice, en el sistema nervioso periférico, refleja, dice que una respuesta motor sin necesidad de ir al cerebro. Vamos acá. Estos ganglios se distribuyen por todo el cuerpo. El cuerpo, cuello, brazos, torso, piernas, muslos y órganos internos, dice. Los nervios y los ganglios no poseen protección ósea. Mire, ellos no están cubriendo los huesos, nada. No poseen, dice, los nervios y los ganglios no poseen una protección ósea. Listo. Vamos a subir un poquito. Vamos, Leonel, ayúdeme a leer, por favor. Las funciones del sistema nervioso periférico. Aquí estoy, profe. Ya, lea, por favor. Desde aquí, Leonel. La función del sistema. La función del sistema nervioso periférico es transmitir señales entre el sistema nervioso periférico y el resto del cuerpo. Gracias, Leonel. Gracias, Leonel. Mire, aquí está muy interesante que yo quiero que, por favor, usted esto le encierre un cuadrito para que usted pueda saber cuál es la función. No le resalte, enciérrele, por favor, en un cuadrito. La función del sistema nervioso periférico es transmitir señales entre el sistema nervioso central y el cuerpo. Vea, señales, es transmitir señales desde todo el cuerpo. ¿Desde dónde? Desde el sistema nervioso central, desde acá, desde el encéfalo, desde el cerebro al resto de todo el cuerpo. Vamos, Gabriela, ayúdeme leyendo. Vamos, continuemos. Está compuesta por doce partes del sistema craniales y treinta partes, treinta y un partes de nervios espinales. Ya, siga. Desde lo funcional, el SNP se divide en sistemas. Gracias, hasta ahí, hasta ahí. Gracias. Dice, está compuesto por doce pares de nervios. Subraye, por favor. Doce pares de nervios craniales y treinta y uno, treinta y un pares de nervios espinales. Entonces, dice, acá, desde lo funcional, aquí quiero que usted, cuando usted encuentra estas siglas o estas abreviaturas, este es el sistema, esto quiere decir sistema nervioso periférico. Eso, cuando nosotros vamos a leer, decimos, desde lo funcional, el sistema nervioso periférico se divide en. Wow. Entonces, subraye esta parte. Se divide en. Listo. En. Ah, ayúdenme, Sofía Ceballos. Sofía, vamos a leer. Ah. Sistema periférico somático se controla voluntariamente. Exactamente. Ya. Siga, mija. El B. El sistema nervioso autónomo CNA funciona de forma involuntaria o autónoma para controlar, por ejemplo, movimientos del corazón, de la respiración o del estómago. Este, a su vez, se divide en. Gracias, mija. Está ahí. Vamos a ver. Dice, el sistema periférico somático es el que, dice, se controla voluntariamente, involuntariamente. El sistema nervioso autónomo, dice, funciona de forma involuntaria. Él no tiene, o sea, involuntaria quiere decir que él, así no lo quiere hacer, lo se hace, ¿no es cierto? Es involuntario, dice, autónomo, solo, para controlar. Por ejemplo, en los movimientos del corazón, mir, estamos nosotros sentaditos, está su corazón latiendo al ritmo que es. Pero si usted comienza a hacer ejercicio, su corazón comienza un poquito a acelerarse, ¿no es cierto? Entonces, dice, de la respiración. Estamos quietos, descansados, su respiración. Pero cuando estamos agitados, usted comienza a inhalar, a exhalar un poco más fuerte. Resalte esto, sí, en los ejemplos, sí, porque vamos a ir altas y hacia el lado. Los movimientos del corazón, la respiración o el estómago. Pero, mire, este sistema nervioso autónomo se divide en qué? En sistema simpático. Vamos, Dani, ayúdeme leyendo el sistema simpático. Moviliza la respuesta del cuerpo bajo circunstancias de peligro. Por ejemplo, hacer que el corazón bombee más rápido la sangre. Gracias. Mir, déjeme subir un poquito. Bueno, no sé qué pasó, que no, ya, vamos. Dice, moviliza la respuesta del cuerpo bajo circunstancias de peligro. Por ejemplo, hacer que el corazón bombee más rápido la sangre. Ve, cuando está, cuando, por ejemplo, nos va a dar, va a haber un preinfarto, digamos, el corazón comienza a latir rapidísimo, 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 rapidísimo. Y la sangre bombea mucho más. Entonces, esa ya viene a ser una situación de peligro. Vamos, sistema parasimpático. Ayúdeme, por favor, leyendo. Vicky, Victoria. Sistema parasimpático. Regula los órganos internos del descanso, de la digestión y las actividades que ocurren cuando el cuerpo está en reposo. Ya, gracias. Dice, regula los órganos internos, los de adentro, los de nosotros, ¿no es cierto? Dice, del descanso, de la digestión y las actividades que ocurren cuando el cuerpo está en reposo, cuando estamos durmiendo, ahí está, en reposo su cuerpo, ¿no es cierto? O cuando estamos también quietos, sentaditos, también puede ser que estamos en reposo. Esto no le vamos a subrayar y nos vamos acá, mire. Aquí. Mire, los nervios parasimpáticos. Mire, ¿qué hace? Controla las pupilas, ¿no es cierto? Contraen, dice así. Usted, ¿qué hace? Cierra los ojitos así, duro, 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 y usted le contrae ya acá adentro a sus pupilas. Luego, estimula la salivación. Nosotros siempre tenemos la saliva en la boquita, ¿no es cierto? Pero a veces nosotros podemos aumentar la salivación. Dice, disminuye, dice, el latido del corazón. Vea, disminuye el latido del corazón. Todas estas funciones es los parasimpáticos. Y nos vamos al nervio simpático. Dice, dilatan las pupilas, inhiben. Esta vuelta le controla, no le deja aumentar la salivación. Ya, relajan las vías respiratorias. Entonces, estas son las funciones que cumple, vuelta, nervio simpático. Bien, vamos a la otra hojita. Vamos a hacer el taller conmigo. La pregunta número uno. La pregunta número uno nos va a leer Isaac Chávez. Léanos la pregunta número uno, por favor. Profe, es que tuve que viajar y me olvidé de traer los libros. Ahí ya. Está en la pantalla. Pero está en la pantalla, mijo. ¿Cuál, profe? Esta, la número uno. En la, lo que estás subrayando. Sí, esta pregunta, la número uno. Ya, y se identifica las partes de, de, no, las, de las estructuras indicadas. Ya, solo eso, mijo. Identifica las partes de las estructuras indicadas, ¿no es cierto? Vamos a ver. Facilito, está usted. En mi libro ya puede hasta ir copiando. Ya, Lionel, vaya copiando, por favor, las partes. Nos pide la estructura de una neurona. Usted sí sabe cuáles son las partes de una neurona. Las partes principales que le decíamos y que nosotros ya vimos era el axón, cuál más, el cuerpo de la célula, donde aquí está el núcleo, ¿no es cierto? Pero las dendritas, la terminal. Nosotros le dijimos que era el axón, las dendritas y las células. Pero aquí ya está la estructura más detallada. Copie, por favor, las partes de una neurona o cómo está estructurado. Luego, nos pide también la estructura anatómica del sistema nervioso. Facilísimo, vea, tres. Encéfalo, médula espinal y los nervios. Vaya copiando, por favor. Déjeme ver en cuánto estamos en tiempo. Vaya copiando, por favor. Mire, facilito. Este es el sistema nervioso central. Este, ¿se acuerda que eran las partes del sistema nervioso central? Central, y acá está el sistema periférico, vea. Pero usted esto no va a poner, solamente va a hacer esto. Sí alcanza a ver, ¿no es cierto? Sí. ¿O le hago más grande? Sí está bien. Ya, bueno. Ay, mañana sí tenemos con ustedes clase. Listo, la primera era en Céculo. Solo la primera vamos a hacer hoy. El día de mañana continuamos haciendo la dos y la tres para dejar terminada esta clasecita. Por favor. A ver, la primera que dice. ¿En cuál? La primera de estructura anatómica del sistema nervioso. El sistema nervioso encéfalo. Esta me dice usted. Sí, profe. Encéfalo. No se olvide la tilde. Encéfalo. Médula. Profe, ¿puedo quitarle esa pantalla de aquí donde está aquí este cuadro? Es porque no veo el nombre de aquí del cuerpo. ¿De cuál? A ver, aquí. Dendritas. Acaba. No, ese no. Lo que está aquí. Este. De la estructura atónómica del sistema nervioso. Aquí, encéfalo. Ya te muevo. Déjame ver si le puedo mover un poco. Ahí. Ahí sí ve. Sí, profe. Ya. Si usted ya terminó, le cierra, por favor, a su librito y mañana continuamos. Vamos a trabajar este taller el día de mañana para luego continuar nosotros ya con la otra clase al cuadro. Aunque estamos hablando del sistema nervioso, ya vamos a seguir continuando, ya. Ahora, ¿puedo dejarle de compartirte? Sí. Ya. Listo. Mire, hemos terminado la clase.